N-O-T-T-Y U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! ¿A quién le gusta el hip hop? ¿A quién le gusta el hip hop? ¿Himp hop? ¿Qué es? Y si sé el rom en el me献, tu sé lo voy a ver y me pongo la boca como ropa Papá, perdiste la boca, nadie me toca Sopa las locas ¿Cómo que te equivocas? Mendo la boca como roca Papá, perdiste la boca Nadie me toca Sopa las locas I don't care this in real life Que no va a situ Usted sigue a cabo I don't you No you ain't nobody Nobody Dime a party, tato I keep your party, party Usted no es capo, está usando la voz No, no, sigan usando de tu imaginación Para que sientas como abogado Me gusta me caño Sigo a matado sino más que al baño Ese, loco loco ese Mi esclama pero va a pasar Un hombre crecer El sueño suelo y el tuyo desaparece Sopa las gatas del pinche El premio que te mares Ojo que te amane Debo, vola y el nardy No como te voy more Te provoca Y como que te equivocas Ya con la boca como roca Papá, perdiste la boca Nadie me toca Sopa la boca Tú como el que te equivocas Tengo la boca como roca pa' partir de esa boca Nadie me toca, son palas locas Eso Antes de irme Que hay la gracia si sea por invitarme a Tarima Y quiero agregarle un poco de esto A ver cuantos se acuerdan de esta Con actor el Fadel que decía Hay rumor de guerra y de funeral Comenta un chame y se me acerca el final Como decía Por unos que hay el mar y por otros que traen Yo no quiero A ver si sea L-O-T-T-Y La conexión colombiana